El tiempo corriendo va, mi piel lo dice, y en cada segundo hay más cicatrices Pero no puedo olvidar, tus ojos grises, que aunque el tiempo corra más, aún tienen quince Y tu voz al arrullar, mi mente aviva, y te veo sonreír Hermosos días, caminando bajo el sol, mano con mano, preparando el amor, y aún te amo Somos canto del cantor, y aún cantamos, nos alumbre al mismo sol De aquellos años, y te veo caminar, somos los mismos, porque un beso ya sé yo, nuestro destino Conversamos del ayer, y no lloramos, porque el tiempo no mató, lo que amamos Se ha quedado a vivir, eternamente, eslabón con eslabón, siempre por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!